Hola, ¿qué tal? Les saluda José Manuel Herrera desde la Radio Veguera, la estación del folclor de Venezuela. En esta oportunidad para felicitar a mis buenos amigos de K-Music que se han dedicado a fortalecer la difusión de la música llanera. Pero ahora, en esta nueva etapa de la difusión, un nuevo reto donde se propone difundir la música folclórica a nivel mundial. Es para nosotros un honor contar con su apoyo y poder colaborarles en esta nueva etapa. Un gran abrazo a mi amiga Hilda Ramos, motor fundamental de este nuevo proyecto. Desde acá, desde Venezuela, desde la Radio Veguera, les deseamos éxitos y felicitaciones. A nombre de todo el equipo de la Radio Veguera, felicidades. La Radio Veguera, la estación del folclor de Venezuela. ¡Gracias!